Si te empiezas a decir que cómo puedo descubrir, que cómo puedo entender, que cómo te puedo describir, que cómo te puedo entender, que eres latina, 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 que eres latina. Ahora sí lo quiero escuchar. Ahora los cantantes. Eres latina, eres latina, eres latina, eres latina, eres latina, eres latina. Y habla de que a pesar de estar enamorados o lo que sea, no me interesa porque yo voy a tener lo mío, así que mala suerte. No me interesa. He ido ahorita, pero ha sido la realidad, así que... ¿Cómo es eso? No me interesa. No me interesa. ¡Gracias! 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 Es de una zona indígena del norte de Chile, de la población Aymará. Cuando fuimos ahí hace un año, un año y medio, casi dos años, me lo regalaron, y adentro guardo una foto que les puedo compartir. Mi idea es de Ale con mi papá. Así que... Eso nos trae suerte y energía. Yo también lo sé. Nadie lo sabía, y ya estaba en el partido de voz contigo, pero... ahí está. Estás siempre por ahí conmigo. ¿No le habría más? ¡Sí! ¡Más! ¡Todas! ¡Más! ¡Todas! Esta canción es mi favorita del álbum, y se llama Ya te fuiste, y ahora de que ya te fuiste, ¡Maldición! ¡Gracias! ¡Suerte! Chao, chao, chao. Chao, chao. Así que... Gracias, NeaAgostini.com Gracias, Natalia. Gracias, RPM Records. Podrías... ¡Gracias! ¡Gracias! Esencial para nosotros. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!